Con todas mis ganas Mono rico, cagarse Primero, weón Ya tengo que chutarle sin que la puerta es real o no Uy, no me ha tocado Me ha tocado salsa, weón, primero Oh, he choqué con uno Oh, era la tercera puerta, weón Se quemaron todos, weón Weón, iba primero No puedo pasar ahora No, mira, mira, mira Pasaron? Si, muy bien eh Chao el resto Chao 38 ya Si, poción esta no es como que... No calificen No es posible No es posible No es posible que no sea el agua de las colas, weón Puta que no sea el agua de las colas, weón Aquí hay que... Puro weando ...mimorizar la plataforma Si El final queda así cual es la corrupción Hay que saltar entre plataformas, entonces, si avanza y te caí Si Ya, 10 segundos para memorizar Si Oh, brigido ¿Qué salió? ¿Manzana? Nooo Aquí, no estoy yo, no estoy yo, no estoy yo Pueden ver por la marquita Si? Ah, buena No sé, caché que teníamos marquita Oh, brigido, que chico mare Espero que ven así Crees avanzar Chucha ¿Cómo? Acan right it's even me No No eleriand esta... Lord Take off ¿Yani? Take off Lee Agua, seguido Estaban anoranzados Mierda, no se, no se Seguí al monton Yo tambien seguí al monton Oh viene Que le he tirado Me voy, me voy, me voy No Y don no mas Si, hay que ir Don no mas, es un problema Pucha que maratea Dos esquias cayendo en el resaca Otan